Dos bajo cero, no sería frío si nos fuéramos este otro lugar al que les vamos a acompañar ahora. Nos vamos hasta Finlandia y dentro de Finlandia al norte, atravesamos el círculo polar ártico, que este invierno allí tampoco está siendo demasiado frío, pero que normalmente suelen vivir ahí cuando las temperaturas son gélidas durante muchos meses. Estamos en la Laponia finlandesa, es la región más al norte de Finlandia y de la Unión Europea y esta que vamos a cruzar es la línea que separa el círculo polar ártico. A partir de aquí hay al menos un día en el que es noche perpetua y otro en el que tenéis 24 horas de luz. ¿Es así? Sí, es verdad. Tenemos en diciembre unos días que, bueno, tenemos muy poca luz. Tenéis lo que llamáis camos, ¿no? Sí. Que es como una luz azulada. Es el momento un poco antes que baja el sol y todo queda precioso, pero desde enero cada día un poco más y hasta que llega verano y tenemos sol de medianoche, así que 24 horas del sol. Para nosotros en España es imposible imaginar cómo se puede vivir sin sol, sin horas de luz. Bueno, algunos días puede ser un poco triste, pero se acostumbra y, bueno, tenemos aroborreales, las estrellas, la luna, así que no está tan mal. La Laponia se pasa más de 180 días cubierta de nieve. ¿Qué temperaturas se pueden alcanzar? Bueno, normalmente tenemos como menos 15, menos 20 grados, pero siempre tenemos algunos días cuando tenemos hasta menos 30, menos 35 grados. Finlandia es también el país de los renos. Sí. Hay más renos que personas, de hecho. Sí, es verdad. Tenemos más renos y el reno es un animal que adapta muy bien con el frío. Es un animal que para nosotros usamos mucho. Es para la comida, para la ropa. Por eso hay tantas granjas como estas en Finlandia, ¿no? Sí. ¿Por qué algunos tienen cornamenta y otros no? Bueno, cambian cuernos cada año. Los masculinos cambian en otoño, pero las femeninas, porque necesitan cuernos para proteger sus bebés, así que ellos tienen hasta primavera. Y ahora, Cristina, vamos a ver cómo vive una típica familia lapona, ¿no? Sí. Vamos a visitar a Irene y a Ari, que viven aquí en el medio de la naturaleza. Y ahora, podríamos decir que sobreviven de los productos que la naturaleza les ofrece. Y aquí, en las casas finlandesas, tienen la costumbre de sacarse los zapatos cuando entran. Para no meter toda la nieve, ¿no? Sí. Y estoy viendo aquí estos zapatos, que son los tradicionales zapatos de Sammy. Sí. Y, como veis, las pieles están puestas en dirección contraria, porque así, cuando se suben las cuestecitas, pues no se resbala. Y cuando bajamos, pues es un tipo de freno. Luego, este pico sirve para poner las fijaciones de los esquís, que antiguamente era la forma de desplazarse. Otra de las tradiciones muy especiales finlandesas es que en todas las casas hay una sauna como esta. Y mirad, se salen a la piscina aquí. ¿Después de la sauna? Sí, después de la sauna, lo tradicional es salir y revolcarte en la nieve. Y ahora, como no es momento de hacer sauna, lo que vamos a hacer es comer, porque Irene nos está preparando una cena deliciosa, con ensalada y frutas del bosque, todos los elementos naturales que ella saque de su supermercado especial. Y mientras su marido está en el taller, elaborando cuchillos y materiales típicos de aquí, de la Lafonia. ¿Y todo artesanal? Todo artesanal, sí. Pues Anuca, no nos podemos ir sin probar un paseo en trinio de nieve, que además no es un invento de la industria turística, ¿no? No. Sino que era un medio de transporte. Sí, era un medio de transporte y antes, cuando no teníamos carreteras, era el único transporte y querían ir a algún lugar.